¡Abuelita! ¿Hola? ¿Alguien me está hablando? Sí, abuelita, quiero seguir viendo la serie que estábamos viendo el día de ayer, pero la televisión está apagada. ¿Pero qué serie? ¿De qué serie estás hablando, hijo? A ver, mira, yo te voy a explicar algo, ¿vale? Dime. Este televisor lo he comprado yo de China, ¿sabes? ¿De China? ¿Cuánto te ha costado? Me costó cuatro millones de dólares. ¿Cuatro millones de dólares? ¿Acaso eso se conecta solo? ¿Pone la televisión solo? ¿Cómo? ¡No! ¡Abuela! ¿Por qué, abuela? ¡Oye, oye! ¡Perdón, perdón! ¡No sabía que...! Lo siento, abuela, no sabía de tu televisor, abuela, no era mi intención. Perdón, perdón, no sabía que te podía patear. Bueno, escúchame, vamos a ver una película, ¿vale? ¿Qué película vamos a ver? ¡Vamos a ver una película de Will Smith! ¡Ay, ay! ¿Qué película es? ¿Va a ser Hombres de Negro? ¿O va a ser el donde él es un superhéroe? ¡Oh, mira! Ya la estoy viendo ahora. Abuelita, pero no se ve nada, abuelita. ¡Por eso! Bueno, abuela, hoy has amanecido un poquito chistosa y eso no me gusta. Por favor, vente que quiero comer el día de hoy algo rico. ¡Oye, oye, oye! ¿Sabes qué le dijo un árbol a otro árbol? ¿Qué le dijo un árbol a otro árbol? ¿Qué pasa, tronco? ¡Ah! ¡Ay, soy muy chistosa, de verdad! Hoy estoy muy violenta. Abuela, no, por favor, no seas violenta, abuela. Mira que todo eso tú lo has comprado con mucho esfuerzo. Mira, quiero comer algo rico hoy, abuela. ¿No quieres comer algo rico? ¡Sí! ¡Pues cómete! ¡Cómete esto! ¡No! Oye, oye, te pido perdón. Te pido perdón por todo lo que hice. No lo hice con malas intenciones, ¿ok? ¡Tú ya no me quieres! ¡No! ¡Métete ahí! ¡Adiós! ¡Métete ahí! Abuela, brositos, la abuela se está comportando de una manera muy grosera y yo solamente quiero ser buena persona con ella. Brositos, necesito de todas sus fuerzas para hacer recapacitar a la abuelita y que no me siga tratando mal. Recuerden dejar su mega brositos like, activar la campanita y suscribirse para más videos con la abuela malvada. Abuela, dime. ¡A partir de este momento, te declaro la guerra! ¡Pues entonces empiezo yo! ¡Toma! ¡Dios! ¡Me esquivé! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vente, abuela! ¿Tú crees que vas a poder contra mí? ¡Ven por mí! ¡A ver si puedes! ¡Ven! ¡Qué malo eres! ¡Qué malo eres! ¡No me diste! ¡Me está diciendo malo! ¡A mí me está diciendo malo! ¡A mí me está diciendo malo! ¡A mí me está diciendo malo! ¡Me estoy malo! ¡Ven aquí! ¡Enfréntate! ¡No! ¡Enfréntate! ¡No! ¡La puerta! ¡Me ha dolido que me haya... ¡A los adultos se les... ¡Ah! ¡Va a casa, abuela! ¡Va a casa! ¡Ahora sí le vántate! ¡A los adultos se les... ¡Me voy a castigar, niño malcriado! ¡Chopal suelo! ¡Otra vez! ¿Tú crees que me vas a ganar tú a mí? ¡Vale, levántate! ¡No! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Pelea! ¡No tienes que pelear, niña rata! ¡Vente para acá! ¿Tú crees que te vas a escapar? ¡Ella cree que se va a escapar de mí, pero no es así! ¡Ay, Jesús! ¡Aléjate, niño! ¡¿Para dónde vas, abuela? Ya te voy a decir algo, ¿vale? ¡Ven! ¡Ven, ven! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo que cómo me llamo? ¡Tú eres mi abuela! ¡Tú te tienes que saber mi nombre! ¡Me llamas Roberto! ¡Escúchame, Roberto! ¡Dime, Roberto! ¡Mira tu espalda! ¡Mira! ¡Oh, Dios! ¡Alcánzame si puedes! ¡Alcánzame si puedes, lento! ¡Oye, cómo me alcanzaste! ¡Tú eres más lenta que una tortuga! ¡Y ahora este vaso va a caer en toda tu cara! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Yo, por favor! ¡Para, para, 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 para! ¡Dios! ¡Es muy malo! ¡Toma! ¿Tú crees que eso me va a hacer a mí daño? ¡Yo tengo más fuerza que tú! ¡Toma! ¡Qué haces! ¡Oye, me estás haciendo la vida imposible, eh! ¡Y sí, como tú me la haces a mí, niña rata! ¡No! ¡Toma! ¡Ya, ya, ya! ¡Escúchame! ¡Te voy a dejar todos mis bienes y todas mis herencias, ¿vale? ¡Y todos mis terrenos son completamente tuyos! ¿Cómo te parece que a mí ya no me interesa eso? Porque yo intenté negociar por las buenas contigo y no se pudo. ¡Pero, pero los terrenos son tuyos! ¡Te los regalo! Abuela, tengo un regalo para ti. ¿Qué? ¿Qué? Abuela, resulta que te estoy hablando por... ¿No vas a dar el último carro que salió en la concesionaria de Chevrolet? ¡Ah! ¡Puede ser, puede ser! Y a la vez puede no ser, abuela. ¿Y qué me vas a dar entonces? Yo quiero un regalito bueno. Abuela, tengo un arsenal para ti. ¿A qué te refieres? ¿Qué es un arsenal? Un arsenal es un lugar donde hay muchas armas, abuela. ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Me vas a dar unas rosas? ¡Hola, abuela! Tú necesitas un cuchillo nuevo para afilar carne, ¿cierto? ¡Ay, mira! ¡Sí! Justamente le estaba diciendo a mí... ¡No! ¡Oye! 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 ¡Cómo de un chorizo me saco esto! ¡Oye, oye, oye! ¡Muy bonito y todo! ¡Pero cómo me saco esto de la cabeza! ¡Oye, abuela! ¿Te gusta tu nuevo horno? ¡Pues mira! ¡Tengo un plan! ¿Qué plan tienes? ¡Tengo un plan para sacarme esto de la cabeza! ¿Qué plan tienes? ¡Mírame! ¡Atrápame! ¡Ponte abajo y atrápame! ¡Ah, te atrampo! ¡Vente, tírate, abuela! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dios! ¡Dios, abuelita! ¡Támelo! 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 ¡No puedo quitar, abuela! ¡Pero yo sí te puedo patear! ¡No! ¡Tómala! ¡Ay, qué te pasa, abuela! Ahora sí que te has ganado la fuerza mayor, abuela. Te recomiendo que tomes energía, porque o si no, mira, la energía son estas cositas amarillas, abuela. No, no creo que tengas más cosas. No creo que tengas más cosas que eso. Mira, mira, tengo un famoso churiken. ¡No tienes nada! ¿Qué es eso? Mira, abuelita, sígueme, 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 que te voy a mostrar que es un churiken, abuela. A ver, eso suena, eso suena a algo japonés. Sí, eso en verdad es algo que usaban los ninjas antes. ¡Uy, uy, 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 que me caigo! Eso es algo que usaban los ninjas. ¿Qué pozo? ¿Qué pozo? ¿Dónde estás? Estoy acá arriba, abuelita. ¿De qué? ¿De la casa? Así es, abuelita. Ok, ¿pero en qué parte estás? ¿Estás en la azotea? Estoy en la azotea, abuelita. ¿Y qué haces allá? Ven aquí, que te voy a castigar. Abuela, no he encontrado otro churiken, pero bueno, tengo otro regalito para ti. Oye, ¿qué es eso? No, 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 no lo hagas. Eres muy malo, eres muy malo, eres muy malo, no me diste, eres muy malo. ¿Cómo que no te diste y tienes uno adelante y otro atrás, abuela? ¡Ay, Dios! ¡Ay, me siento fatal! ¡Ay, Dios! Abuela, lo siento por esto que voy a hacer, pero ha llegado tu hora. Yo he querido mantener una relación sana contigo, pero tú no me lo has permitido. Oye, no agarres la granada de tu viejo abuelo, por favor, te lo pido. Abuela. Esa granada, déjala ahí, que es para los delincuentes, no para mí. No sé si te acuerdas de que esa granada mi abuelo me dijo, solo úsala cuando invadan la casa. Pero es mi propia casa, yo no la estoy invadiendo, aléjate de mí. Ahora sí, abuela, ha llegado tu hora, mírame un momento. Oye, suelta eso, niño. Suelta eso. Lo siento, abuela. No, 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 suéltalo, suéltalo. Ha llegado tu momento, nos vemos. ¡Hemos ganado contra la abuela! ¡Hasta la abuela!